Little Angel Español ¡Sí! ¡Ya estoy listo! ¡Rum, rum! ¡Sí! ¡Aa, aa! Jujugar, seguros, jujugar, seguros, sí, jugaremos, sí, seguro, sí, a jujugar, seguros, jujugar, seguros, sí, jugaremos, sí, a jujugar. Jujaremos, seguros, sí, al jugar, seguros hay que estar, usar el casco es genial. Vamos ya a comenzar, el casco nos protegerá. ¡Aquí voy! ¡Adiós, papi! ¡Ten cuidado! Jujugar, seguros, jujugar, seguros, sí, jugaremos, sí, a jujugar. Seguros, jujugar, seguros, sí, jugaremos, sí, a jujugar, seguros, sí, a jujugar, seguros hay que estar, el cinturón hay que usar. El cinturón, de seguridad, nos mantiene en nuestro lugar. Cariño, siempre debes abrochar tu cinturón de seguridad. ¡Listo! ¡Ten cuidado! ¡Gracias, mamá! Jujugar, seguros, jujugar, seguros, sí, jugaremos, sí, a jujugar. Jujugar, seguros, jugaremos, sí, a jujugar, seguros, sí, a jujugar, seguros, sí, a jujugar. Esta señal es esta señal, frena y te divertirás. ¡Bien hecho, amiguito! ¡Ten cuidado! ¡Sí, papi! Jujugar, seguros, jujugar, seguros, sí, jugaremos, sí, a jujugar. ¡Seguros, jujugar, seguros, sí, jugaremos, sí, a jujugar, seguros, sí. ¡Bien hecho, chicos! ¡Wow! ¡Qué divertido, niños! ¡La seguridad primero! Vamos al parque, bebé Juan Vamos todos a jugar Muy bien, nos vamos a portar Con cuidado, hay que saltar Nos podemos lastimar Recuerda, subimos por las escaleras y bajamos por el tobogán Jugar en el parque es Muy, muy divertido, sí Solo quiero jugar y jugar con mis amigos ¡Uh, hurra! ¡Mami, mira! Vamos todos a jugar Muy bien, nos vamos a portar Con cuidado, hay que saltar Nos podemos lastimar Cuidado, bebé Juan Hay que mirar antes de pasar Jugar en el parque es Muy, muy divertido, sí Solo quiero jugar y jugar con mis amigos ¡Uh, hurra! ¡Tus protectores! Las rodilleras y coderas te protegerán si caes Vamos todos a jugar Los protectores hay que usar Ellos nos protegerán Nos podemos lastimar ¡Mira qué protegida está! Me encanta patinar Es lo mejor que hay, hay, hay Siempre quiero patinar Es tan divertido, sí ¡Puedo ir más rápido! Me encanta andar en bicicleta Es lo mejor que hay, hay, hay Por el parque andar Y andar con cuidado Hay que ir, sí, sí Ten cuidado Al andar despacio Hay que frenar, sí, sí Siempre hay que mirar Muy bien Si no te quieres lastimar, sí, sí Jugar en el parque es Muy, muy divertido, sí Solo quiero jugar y jugar con mis amigos ¡Uh, hurra! Bebé Juan, no te alejes del parque solito Vamos todos a jugar Muy bien, nos vamos a portar Con cuidado hay que saltar Nos podemos lastimar ¡Chu! ¡Chu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Na, na, 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 Super, hiper, super, hiper, genial Estar seguros en todos lados Estemos super, hiper, super, hiper, seguros Cuando jugamos en todos lados ¡Oh no! ¡Hay un amigo en apuros! ¡Super Bebé Juana, rescate! ¡Nananananana, super héroes! ¡Nananananana, te cuidaremos! ¡Nananananana, super héroes! ¡Nananananana, arresate ya! Es súper, hiper, súper, hiper bueno estar seguros en todos lados Seamos súper, hiper, súper, hiper buenos cuando tiramos cosas al suelo ¡Oh no! ¡La cáscara no debe ir aquí! ¡Nada de basura en el suelo! ¡La, la, 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 la! ¡Súper héroes! ¡La, la, 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 la! ¡Te cuidaremos! ¡La, la, 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 la! ¡Súper héroes! ¡La, la, 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 la! ¡Arrastate ya! Es súper, hiper, súper, hiper bueno estar seguros en todos lados Seamos súper, hiper, súper, hiper buenos y esperemos para jugar ¡Princesa Sofía, al rescate! ¡No subas por allí! ¡Es peligroso! Na, 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 na superhéroes Na, 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 te cuidaremos ¡Sí! ¡Sí! Na, 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 superhéroes ¡A resarte ya! Es súper hiper, súper hiper genial Estar seguros en todos lados Seamos súper hiper, súper hiper buenos Y juguemos con mucho cuidado ¡Estás a salvo ahora! ¡Oh no! ¡Lo siento! ¡Hemos salvado a la humanidad! ¡Súperhéroes! Hacemos el desayuno, el desayuno, el desayuno Y yo sí a mi papi ayudo a hacer el desayuno Así preparamos los panqueques con los huevos y la leche Así preparamos los panqueques, mira que bien se ven Así lo haré también Así es como ordenamos los juguetes, levantamos Junto a mi mamá lo hago a ordenar mi cuarto Así es como ordenamos aquí los juguetes, colocamos Así es como ordenamos y qué bien ha quedado Du 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 Así es como la ropa doblamos, luego estiramos y guardamos Así es como la ropa doblamos, ¡qué bien me has ayudado! Du, 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 du Así lo haré también Así es como lavo el carro, lavo el carro, lavo el carro Así también ayuda a lavarlo con agua, jabón y un trato Du, 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 du Du, du, du Así es como lavamos el carro, lavamos el carro, lavamos el carro Así es como lavamos el carro, bien limpio lo dejamos Du, 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 du Así lo haré también Así a bingo alimentamos, alimentamos, alimentamos Así a bingo alimentamos, agua y galletas mudamos Así a bingo alimentamos, 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 alimentamos Así a bingo alimentamos para que siempre esté sano Du, 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 du Juntos lo logramos ¡Patines! ¡Qué genial! Hoy les voy a enseñar Cómo patinar Pónganse los que bien se ven Patinemos por bokear Pero... Algo más No olvidemos nuestros cascos Para protegernos ¡Qué divertido es patinar! ¡Es muy, muy genial! Bebé Juan, te pusiste el casco ¡Vamos a patinar! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Oh! ¡Esperen, chicos! ¡Aprender a patinar! ¡Es tan, tan, tan genial! ¡Ajusten bien los protectores! ¡Y vamos a patinar! ¡Pero, algo más! ¡Antes de ir! ¡Las rodilleras nos van a proteger! ¡Qué divertido es patinar! ¡Es muy, muy genial! ¡Te ve, Juan! ¡Bien protegido vas! ¡Vamos a patinar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Yo te tengo, cariño! ¡Hoy vamos a patinar! ¡Patina junto a mí! ¡Es fácil balancearse! ¡Párense bien! ¡Pronto todos van a patinar! ¡Y ahora, casi listos! ¡Antes de ir! ¡Mira el piso! ¡Si te caes, está bien! ¡Con tu casco y rodillera vas a estar bien! ¡Te ve, Juan! ¡Ya puedes pararte! ¡Vamos a patinar! ¡Así se patina, chicos! ¡Solo mírenme! ¡Ya aprendimos a patinar! ¡Y al parque iremos ya! ¡Qué rápido! ¡Y qué divertido! ¡Lo hacemos muy bien! ¡Mira! ¡Por allá! ¡Todos aquí patinamos muy bien! ¡Patinamos por el lago! ¡Por el puente y hasta abajo! ¡Nos encanta patinar! ¡Nica, Sofía y Bebé Juan! ¡Lo hacemos bien! ¡No, Bebé Juan! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Vamos, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hola, Nicolás! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, peligro! ¡Muy atentos! ¡Hay que estar, estar! ¡Cuidado, peligro! Cuando hay peligro, muy atentos hay que estar, sí, sí, la escuela es segura, no hay peligro, no, los autos van muy rápido, con cuidado hay que cruzar, la escuela es segura, no hay peligro, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Las tijeras son filosas, no se tocan, no, la escuela es segura, no hay peligro, no! ¡Mira mi elefante! ¡Qué lindo! ¡Agua! ¡Mira mi elefante! ¡Cuidado, peligro! ¡Cuidado, peligro! ¡Muy atentos hay que estar, estar! ¡Cuidado, peligro! ¡Cuando hay peligro! ¡Muy atentos hay que estar, sí, sí! ¡La escuela es segura, no hay peligro, no! El suelo mojado resbala, no se pisa, no La escuela es segura, no hay peligro, no Ahora se puede caminar No, no, cuidado, peligro Muy atentos, hay que estar, estar Cuidado, peligro Cuando hay peligro, muy atentos, hay que estar, sí, sí La escuela es segura, no hay peligro, no No corremos, caminamos, muy, muy despacito, sí La escuela es segura, no hay peligro, no Cuidado, peligro, muy atentos, hay que estar, estar Cuidado, peligro, cuando hay peligro, muy atentos, hay que estar, sí, sí No me atraparás Tengan cuidado, no se hagan daño Cuídense y siempre podrán jugar Corres, corres al cruzar, muy, muy rápido tú vas Para y ponte a pensar, cuidado al cruzar Cuídense y siempre podrán jugar Tengan cuidado, no se hagan daño Quédense a salvo, no se hagan daño Quédense a salvo y podrán jugar Los cordones ata bien O te podrías caer Para y ponte a pensar Si amarraste bien Cuídense y siempre podrán jugar Tengan cuidado, no se hagan daño Tengan cuidado, no se hagan daño Quédense a salvo y podrán jugar Tengan cuidado en casa O se pueden lastimar Para y ponte a pensar Te puedes golpear Cuídense y siempre podrán jugar ¡Aquí vano! Tengan cuidado, no se hagan daño Quédense a salvo y podrán jugar No olvides pedir ayuda Pues sabemos qué hacer Para y ponte a pensar Te puedes lastimar Cuídense y siempre podrán jugar Tengan cuidado, no se hagan daño Cuídense y siempre podrán jugar Si en verdad quieres nadar Flotadores hay que usar Para y ponte a pensar Te puedes ahogar Cuídense y siempre podrán jugar Tengan cuidado, no se hagan daño Tengan cuidado, no se hagan daño Cuídense y siempre podrán jugar Si algo quieres comer Si algo quieres comer Hay que revisarlo bien Para y ponte a pensar Te puedes lastimar Cuídense y siempre podrán jugar No, 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 no Cuidado, es peligroso ¿Quién quiere un poco de limonado? Ordenar, ordenar, hay que limpiar Todo vamos a ordenar Ordenar, ordenar, qué fácil es Ordenemos todo bien Juntos vamos a limpiar Qué importante es ordenar Ordenar, 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 hay que limpiar Los juguetes hay que guardar Alguien se puede lastimar Y nos sentiremos mal Guardemos bien los juguetes Guardemos bien los juguetes Y evitemos accidentes Hora de almorzar ¡Au! 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 ¡Caliente! Ordenar, ordenar, hay que limpiar Todo tiene su lugar No dejen sus cosas por doquier Siempre hay que guardarlas bien Respetemos nuestro hogar Todos lo van a apreciar ¡Au! 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 ¡Ja! 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 Ordenar, ordenar, hay que limpiar Todo vamos a ordenar Nos podemos progresar y no podremos jugar Hay que guardar los juguetes porque podrían perrecer ¡Oh! ¡Míralo! Ordenar, ordenar, hay que limpiar cada cosa en su lugar No está bien, desordena todo, ordenemos poco a poco Hay que guardar los juguetes porque podrían romperse Ordenar, ordenar, hay que limpiar todo limpio quedará Limpiar, limpiar es tan genial ya ordenamos todo acá Somos los mejores y correnamos todo aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Buen trabajo limpiando, niños! ¡Muy divertido! ¡Sí! Hoy nos iremos lejos a una gran aventura Nos tenemos que preparar Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Antes de salir Hay que prepararse bien Hay que prepararse bien Caminarás Y tus pies estarán bien Muy bien, tenemos las botas ¿Qué más necesitamos? Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Antes de salir A no olvidarse el botiquín Para ti y para mí Y así estaremos bien ¡Bien! Necesitamos cosas para la lluvia Miremos el mapa ¡Sí! Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Antes de salir Impermeables hay que usar Preparados hay que estar Para pasarlo bien Para pasarlo bien Necesitamos comida ¡Bien! ¿Es verdad? Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Vamos en camino ¡Bien! ¡Bien! Antes de salir Preparados hay que estar ¡Bien! 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 Ok, abróchense los cinturones ¡Vamos! ¡Sí!